Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Maricel, por si es tu primera vez aquí, y en este video vamos a hablar de un estudio de Morgan Stanley diciendo que para el año 2030, tal como ven en el título, el 45% de las mujeres estarán solteras. Pero antes de pasar ahí, me gustaría pedirle a aquellas personas que son nuevas en mi canal y que no se han suscrito aún, que por favor lo hagan para así poder seguir promoviendo mi contenido. Como hemos hablado anteriormente en este canal, estamos asistiendo a un momento histórico donde el feminismo está dictando y cambiando los paradigmas y roles de género. El feminismo moderno le dice a los hombres y a las mujeres cómo deben ser, cómo deben vestirse, cómo deben actuar, hablar e incluso a quiénes deben sentirse atraídos. Invita a las mujeres a que sean seres empoderados e independientes que no necesitan a los hombres para poder sentirse realizadas. Más allá de los tonos misándricos de muchos de estos discursos, el feminismo le está promoviendo a las mujeres que no necesitan a los hombres tan siquiera para la maternidad, las está incitando a que sean madres solteras y empoderadas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto si no una masa femenina completamente lobotimizada por este discurso? El título de este video, 45% de las mujeres estarán solteras en el año 2030, no es para nada una invención mía. Es basado en un estudio de Morgan Stanley, que es una empresa financiera neoyorquina que, entre otras cosas, se dedica a la investigación de los mercados. ¿Y qué sostiene exactamente este estudio? Morgan Stanley previene que el 45% de mujeres americanas o mujeres en Estados Unidos entre 25 y 44 años van a estar solteras para el año 2030. Tenemos que decir dos cosas sobre este estudio. Lo primero es que sí es cierto que el estudio es en Estados Unidos, sin embargo, al ser una previsión, tiene un margen de error y al ser Estados Unidos que Occidente en lo general lo siguen cuando viene a las políticas de género, podemos esperar que otros países vayan a tener estadísticas similares. Por ejemplo, en países como España, donde hay leyes incluso más radicales de género, me atrevería a decir de que estas estadísticas pueden superar a las de Estados Unidos. Mientras que en otros países latinoamericanos, que se mantienen un poco más patriarcales, estos datos pueden estar un poco suavizados. Lo interesante es que Morgan Stanley hizo este mismo estudio hace tres años y la cifra que sacaron de cuántas mujeres iban a estar solteras para el año 2030 no fue 45%. ¿Saben cuál cifra fue? Fue un 41%. O sea, en solo tres años, las expectativas para las mujeres solteras en Estados Unidos han subido un 4%, lo cual es bastante alarmante. ¿Y quién nos dice que con esta polarización tan desbocada que estamos todos viviendo actualmente y con estas políticas tan extremistas que estamos viviendo, Morgan Stanley no vuelve a repetir el estudio en unos años y sigue incrementando incluso más el porcentaje de cuántas mujeres se espera que vayan a estar solteras para el año 2030? Así que cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que para el 2030 vayamos a tener una expectativa de incluso 50% la mitad de la población femenina soltera? Morgan Stanley también nos afirma que mientras la población femenina incrementa un 0.8% en los Estados Unidos, la población femenina soltera incrementa un 1.2% cada año. Lo que quiere decir que esta brecha se abrirá cada año un 0.4% más. Igualmente creo que debemos ser justos en todo esto y es cierto que el feminismo juega un rol en estas estadísticas, pero ¿qué más? ¿Qué otros factores juegan un rol? Les voy a dejar en la caja de descripción diferentes fuentes que discuto aquí en este video para llegar a esta conclusión. Uno de los factores, por ejemplo, son las aplicaciones de citas que acaba siendo una de las maneras que la mayoría de las personas se conocen hoy en día de alguna manera por internet, por Instagram, por aplicaciones de citas. El problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos el 62% o más son hombres en estas aplicaciones de citas y ustedes a lo mejor piensan que esto se lo pone muy fácil a las mujeres porque tienen tantas opciones, pero lo que hace es agobiarlas con tantas opciones y con tanta competencia masculina. Y siempre lo digo, el instinto masculino va un poco más hacia la cantidad, pero el instinto femenino va hacia la calidad. Nosotras buscamos un hombre de calidad 10.000 veces por arriba que cantidad. Menos y menos personas se están conociendo en persona. En algunos países algunos hombres ni se atreven a acercársele a las mujeres con razón, pero esto acaba resultando en que la única manera básicamente de conocerse sea por estas aplicaciones o por internet. Por el otro lado, los estándares femeninos han cambiado bastante. Tengo un video entero, un análisis entero dedicado a este tema que lo dejaré aquí arriba para que lo puedan ver. Entre más opciones hay y entre más mejorías las mujeres tienen, por lo menos en su entendimiento, se creen que han mejorado en comparación con décadas anteriores, obviamente más altos van a tener sus estándares. Luego mi perspectiva personal, que también vale la pena yo creo analizar, es de mientras los hombres se van feminizando más y las mujeres se van masculinizando más, menos nos acabamos encontrando atractivos y con toda esta polarización y competencia que se siente que tenemos, menos queremos colaborar y menos queremos ser complementos los unos a los otros y más y más nos estamos distanciando. Un artículo que estaba leyendo en Psychology Today, que es una fuente de psicología bastante famosa, la chica que está escribiendo, la psicóloga que está escribiendo el artículo, dice que ella está feliz de estar en sus 30 y está soltera y empieza a comunicar de cómo ella en realidad ve bien todos los cambios y los paradigmas diferentes que estamos teniendo cuando viene a género. Mencionan que las mujeres ya no buscan hombres proveedores, sino hombres que sean una pareja equitativa e igual, algo que para mí es completamente irrealista, ya que nunca vamos a tener, nunca vamos a ser iguales ni en una amistad, ni en una pareja, ni en nada. Así que para mí es una búsqueda completamente fútil buscar una pareja igual, pero eso es lo que ella cree que las mujeres buscan y empieza a listar 10 diferentes cosas que las mujeres quieren y empieza a decir que queremos ser tratadas como iguales, que queremos ser vistas y escuchadas, queremos que nuestros sentimientos sean respetados y validados, sentirnos seguras y apoyadas, compartir nuestros valores. Otra cosa también es que si va a haber un 45% de mujeres solteras, esto significa que también habrá un porcentaje enorme de hombres solteros. Y no creo que sean estas cosas exactamente que ella menciona, de que las mujeres queremos ser vistas y escuchadas. Si no te sientes oída y vista hoy como mujer, creo que esto es una cosa más personal, más bien personal que una cosa a nivel político. Hace un siglo atrás a lo mejor lo hubiera comprado, porque sí es cierto que las mujeres hace un siglo atrás muy pocas tenían voz, pero actualmente ya es un cuento que se está volviendo un poco viejo. Creo que ella con todo su título de psicólogo y todas estas cosas está perdiendo un poco lo esencial aquí, ¿no? No son estas razones, yo creo, que nos están manteniendo en esta guerra de género que parece interminable. Luego termina el artículo concluyendo que ahora más que nunca las mujeres se están dando cuenta de su valor interno, su valor intrínseco y que no van a quedarse con cualquiera y que las expectativas son simples y bastante directas y que ojalá los hombres puedan cumplir estas expectativas. Y tampoco estoy llevándolo al extremo de decir que todas estas mujeres están mal por tener estas expectativas. Hay un video muy importante que quiero reaccionar más adelante de Jordan Peterson, donde él habla de la selectividad femenina y de cómo esto es algo que no tenemos que juzgar ni negar, porque es una cosa básicamente biológica, así que no es llevarlo al extremo de decir todos los estándares femeninos están mal, los hombres deben ser aceptados tal cual, pero luego tampoco el extremo que esta mujer, esta psicóloga, lleva aquí de tener cero responsabilidad por nosotras mismas como mujeres, ella que está hablando a nivel de todas las mujeres, de tener cero acontabilidad por nosotras mismas y decir estamos perfectas así, son los hombres los que tienen que subir a nuestro pedestal. Como siempre, dos extremos, dos polarizaciones y muy poco entendimiento mutuo, que es lo que estamos intentando hacer aquí en este canal, abrir estas discusiones para intentar entendernos los unos a los otros y para intentar ser las mejores versiones que podamos ser, lo cual requiere esta empatía que tanto siempre me gusta recalcar. Esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, espero verlos en los comentarios, me cuentan qué piensan sobre todo esto que compartí y los veré en un siguiente video.